Muy buenos días, niños. ¿Cómo están? Hoy vamos a hacer el curso de física. Nuestro tema, la física. Su profesora es siempre, Santiago Amán Gladys Nancy. Empecemos. Primero, Miss, ¿qué es la física? La física dice que viene de la palabra griega piscis. ¿Qué significa naturaleza? Dice que es una de las ciencias más antiguas de la naturaleza. Es la disciplina más importante de la mente humana. Sobre todo, escucha bien, la física va a tratar de explicar los fenómenos de la naturaleza. Ojo, fenómenos de la naturaleza. Eso va a querer explicar la física. Muy bien, sigamos. La física va a tener ramas, ¿sí? Y se la va a llamar ramas de la física. ¿Para qué, Miss? Para poderlo estudiar mucho mejor. Van a ser las siguientes. Una de ellas va a ser la mecánica, que va a estudiar todo tipo de movimiento. Saltar, correr, brincar, jugar en patineta, etcétera, etcétera, etcétera. Otra de esas va a ser la óptica, que va a estudiar todos los fenómenos relacionados a la luz. Por ejemplo, el de cómo surge el arcoíris. ¿Verdad que sí? ¿Cómo? ¿Por qué? Muchos ven en el arcoíris, en el cielo, ¿no? Y quieren saber por qué se da. Eso lo va a estudiar lo que es la óptica. ¿Sí? Sigamos. Luego viene lo que es la acústica. Es otra de rama. Dice que estudia los fenómenos relacionados al sonido. Por ejemplo, cuando sale, ¿no? Ese sonido fuerte es de tu estéreo, ¿no? ¡Pum, pum, pum! ¡Qué fuerza! Bueno, eso. Va a estudiar lo que es la acústica. Entre otros sonidos más, ¿verdad? Luego tenemos la termodinámica, ¿sí? Que lo va a estudiar todos los fenómenos relacionados con el calor. Por ejemplo, cuando el caldero está caliente y sale todas esas burbujitas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay fuego y el fuego que da calor. Y todo lo relacionado a ello, ¿sí? Luego viene lo que es la electricidad. Estudia la carga eléctrica. ¿Cómo es que los electrones, como tú ves ahí, están ordenados, ¿no? Y eso hace posible que haya lo que es la luz, ¿no? Entre otras cositas más. Más adelante lo veremos. Sigamos. Luego viene lo que es el electromagnetismo. Es otra rama de lo que es la física que va a estudiar la relación que entra entre la electricidad y el magnetismo, ¿sí? Entre ellos dos. Ahora, luego tenemos lo que es el magnetismo. El magnetismo estudia la atracción que ejerce entre dos imanes o más, ¿no es cierto? Muy bien. Eso es todo, mis queridos niños. Espero que les haya gustado. Conmigo será hasta la próxima oportunidad, ¿sí? Vayan estudiando. Bye, bye.